Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. La Universidad de Chile se enfrenta a la Universidad Católica por la Copa Verano 2024, recordemos que los azules superaron 4 a 0 a la Unión Española en su primer duelo de pretemporada. Los goles llegaron tempranamente con la anotación de Enzo Fernández, Leandro Fernández y antes de terminar el primer tiempo Nicolás Guerra. Ya en la segunda mitad, Maximiliano Guerrero anotó el cuarto colocando el marcador final. Ahora se tendrán que enfrentar a los cruzados quienes iniciaron el triangular superando por la cuenta mínima Coquimbo Unido. Este compromiso está programado para el día sábado 27 de enero a las 19 horas de Chile. El técnico Lionel Scaloni confirmó que seguirá al frente de la selección argentina. Luego de dos meses de incertidumbre debido a que el director técnico puso en duda su continuidad tras vencer un acero a Brasil en el estadio maracaná por las eliminatorias, el mismo Scaloni fue quien confirmó que continuará al frente del albiceleste que buscará en el país norteamericano defender su título continental. Con esta confirmación, la selección argentina ya piensa en lo que será la fecha FIFA del mes de marzo, cuando juegue dos amistosos ante China y posiblemente frente a Ghana en lo que será sus últimas dos pruebas antes de la Copa América de Estados Unidos 2024. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.